Cuatro son las funciones de tu diputado Humberto Macías que debes conocer. Legislar, gestionar, fiscalizar y representar. Hoy hablaremos sobre la importante función de gestionar que tiene tu diputado. En ocasiones nos confundimos pensando que el trabajo de gestionar de nuestro diputado es dar apoyos económicos para una petición. Sin embargo, la función de gestionar significa que tu diputado debe buscar a las personas y dependencias para hacer cosas que te sirvan a ti y a tu comunidad. Hoy en día, sin haber entrado, Humberto Macías como diputado ya buscó varias dependencias para hacer tres gestiones a través de Cedesol que debes conocer y que sirven no para una persona, sino para toda la comunidad. Uno, Casa Ejidalde en Lázaro Cárdenas, que permitirá tener un lugar digno a los campesinos de ese lugar. Dos, Salón de Usos Múltiples en San Francisco y Ancuitlalpan, donde todos los vecinos tendrán un espacio para convivencia, para el trabajo y las actividades de la iglesia. Y tres, gradas en la cancha de fútbol del Pueblo de la Cruz, que permitirá que toda la familia se integre a este deporte semana a semana. Acércate conmigo y dime qué quieres que tú y yo gestionemos Paraguamantla. Paraguamantla.